La ministra de transportes Gloria Hutz se refirió este miércoles a la posibilidad de implementar una fórmula para que sea gratuito el transporte público este domingo con motivo de la votación para el plebiscito constitucional. Hutz obtuvo que es muy compleja la situación y que debido al poco tiempo que falta para el plebiscito es muy difícil implementar un sistema de gratuidad. Me parece que de aquí al domingo es difícil que podamos implementar responsablemente una medida como esa porque al menos hasta ahora no tenemos esa disponibilidad y especialmente en regiones es complejo, dijo Radio Universo. El pedido para facilitar el transporte durante el plebiscito fue realizado por distintos sectores de la oposición, incluso en una carta que la ministra valoró pero agregó que tampoco hay presupuestos para una medida así. Desde el Partido Radical no gustaron las palabras de Hutz, incluso el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, recordó que desde hace varios meses habían pedido al gobierno que se implementara el transporte público gratuito. Hasta el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia llegó el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Chile Agrecu para demandar a las cadenas de supermercados Encosud, SMU y Walmart por la denominada colusión del precio de los pollos, pidiendo un bono de compensación de 50.000 para cada habitante de Chile. En el documento presentado ante el organismo y que se encuentra en la web del tribunal, la Grecu señaló que la indemnización tiene por finalidad la reparación íntegra de todos los daños que los consumidores del país sufrieron a causa de los actos que han atentado contra las normas de la libre competencia, en los que incurrieron las empresas demandadas al pactar un acuerdo entre los competidores consistentes en establecer cuotas en la venta de los pollos, con la consiguiente alteración de precios que debieron soportar los consumidores afectados. Además agregaron que en relación al daño moral denunciado y que la ley ha consagrado como posible demandar colectivamente es totalmente justificada por cuanto se ha infringido la integridad de los consumidores al ser vulnerados en el precio y verse obligados a adquirir productos a precios impuestos por una acción anticompetitiva. El recurso indicó también que los consumidores, al no tener alternativas para reemplazar la carne de pollo, una de las más consumidas a nivel nacional, estuvo obligado a comprar productos al precio que se ofrecía. La pandemia del nuevo coronavirus se extiende con la segunda ola en Europa. Rusia informó 15.700 infecciones por COVID-19 este miércoles y un récord diario de 317 fallecidos debido a la enfermedad del SARS-CoV-2. Desde inicios de la emergencia en este país contabilizaba más de 1.447.000 infecciones y 24.952 muertes. En Polonia, los contagios confirmados se duplicaron en menos de tres semanas y ahora superan los 200.000 positivos. El Ministerio de Salud anunció un nuevo punto alto de 10.040 casos en la última jornada. Los pacientes hospitalizados con el virus llegaron a los 9.439 y están utilizando 757 ventiladores mecánicos. El medio inglés The Guardian indica que la República Checa informó 11.984 nuevos positivos del virus en la jornada previa. Es el mayor recuento diario registrado mientras los decesos por el virus aumentaron a 1.619. El ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuelo, anunció el pasado martes que el gobierno pretende adquirir 46 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la empresa china Sinovac por un valor de 427 millones de dólares. Esa iniciativa se suma la negociación ya pactada con la empresa AstraZeneca en la Universidad de Oxford, mediante el cual el gobierno garantizó 100 millones de dosis de otra vacuna que, al igual de la de Sinovac, se experimenta en Brasil, un país en el que la pandemia ya deja unos 154.200 muertos y 5.200.000 contagios. Pazuelo hizo ese anuncio en una conferencia virtual con 24 de los 27 gobernantes del país, a lo que aseguró que la vacuna comprada por el gobierno federal serán distribuidas entre todos los estados por medio del Plan Nacional de Inmunizaciones.